¿Qué significa que Dios es omnipotente? Que tiene todo el poder Hay gente que tiene poder, pero Dios no tiene poder Él tiene todo el poder Oh my God, no es que Él tiene, es que Él tiene todo el poder Escuche esto, mire, escuche esto Dios hace todo lo que quiere en el cielo y en la tierra En el mar y en todos los abismos, dice el Salmo 135, verso 6 Usted tiene que oír, Dios hace todo lo que quiere Lo que le da la gana, yo sé que usted no quiere, pero sí, así mismo Lo que Él le place, es que Él es soberano Y no le tiene que pedir permiso a nadie para hacer lo que dijo que va a hacer contigo Y a Él, mire, no le intimida de que haya gente que no esté de acuerdo con que Él te use a ti Tampoco, porque Él hace lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere Y nadie le puede decir qué haces Entonces escuche eso Dios hace lo que quiere, en el cielo, en la tierra, en el mar y en todos los abismos A ese Dios es que tú le sirve Hay gente que le encanta plagosearle al hombre Y andar detrás de que el hombre te haga un favor Y de que el hombre te ayude con qué sé yo qué cosa Cuando usted sabe a quién usted le sirve No, déjame ver que voy a hablar con Trey aquí hoy Dile al que te queda al lado que te abroche el cinturón, dice el Señor Cuando usted sabe Mire, le voy a decir una cosa, siento a Dios Cuando el Señor nos habló a nosotros de entregarnos el terreno de Ciudad Refugio La humana Yesenia Ten Entendía que eso era un proyecto demasiado grande Humanamente hablando Y que yo iba a necesitar la ayuda de las autoridades de aquí Y le voy a decir algo Yo mandé carta a todos los lugares que yo pude Y el Señor diciéndome Vete, ¿a dónde más quiere mandar carta? ¿A quién más se la quiere llevar? Recuerdo y hay gente aquí que me sirve de testigo Que yo dije, se la voy a mandar a una persona Que yo sé que si se la mando a esa persona Ella me va a recibir Ella me va a llamar porque yo sé que ella tiene un buen corazón Le gusta ayudar, seguro que me va a mandar a buscar Ella me mandó la respuesta diciéndome No te puedo recibir ahora ¿Sabes por qué ella no me recibió? Porque Dios no se lo permitió Porque era Dios que lo iba a hacer a su forma Dios mío ¿Sabes qué? Cuando yo dije Me voy a olvidar De todo lo que el hombre puede hacer en esto Ya yo veo que Dios se quiere llevar el protagonismo Yo necesito ministrarle a tu espíritu ahora Porque tú te has afligido Porque hay gente que no te quieren ayudar a ti Y te voy a decir una cosa No te enojes con ello No es que ellos no quieren Es que Dios no se lo permite Porque Dios dijo Que es Él el que se va a llevar la gloria En lo que va a hacer contigo Ay por favor iglesia Es Dios Es Dios ¿Sabes quién entendió eso perfectamente bien? El patriarca Abraham Cuando el rey de Sodoma Le quiso dar riqueza Y él dijo Yo no quiero de ti Ni una correa de calzado Ni un hilo Para que cuando Dios me enriquezca Tú no diga Yo enriquecí Abraham Escúchame Escúchame Hay gente que le está sacando en cara A familia Yo te crié los muchachos a ti Y tú no te acuerdas de mí ahora Tanto que yo hice por ti Y mírate a ti Después que tiene lo que tiene Tú no te acuerdas de mí Escúchame Tú lo hiciste por lo que tú eres No por lo que ellos te dan Si ellos quieren que no te den nada Que a ti te patrocinan A ti te proveen Tú tienes al proveedor Y tu proveedor es omnipotente Que tiene todo el poder Entonces yo dije Me voy a desconectar de la tierra Y me voy a conectar con el cielo Cuando eso fue así Entonces Dios De donde menos no esperaba No es que yo no sé Yo no sé Tú sabes de dónde va a venir tu bendición De donde tú menos esperas Déjame decirlo otra vez Tú sabes a quién Dios va a usar A gente que tú ni siquiera conocías Es que hay momentos Donde Dios lo va a hacer A Dios De la manera como tú No te lo esperabas Para que cuando Él lo haga Entonces tú tengas que decir No pero qué ¿Cómo es que tú vas a decir? Eso tuvo que ser Dios Y no eres tú que lo va a decir La gente de afuera Lo va a tener que decir Aún los inconversos Lo van a tener que decir Tú sabes con qué nos reciben A nosotros ahora En cada lugar donde nosotros llegamos Y ese milagro que Dios hizo Con el terreno Antes era Hola pastora Dios le bendiga Ahora no es así Ahora el milagro del terreno Porque el Señor necesitaba Que eso tuviera nombre y apellido El milagro de Dios A favor de ese terreno Dios mío Ayúdame Entonces te voy a decir algo Todo lo que Jehová quiere Lo hace En el cielo En la tierra En el mar Y en todos los abismos O sea que Dios puede sacar El currículum tuyo Que está abajo Y ponerlo arriba O sea que Dios Te puede hacer Que te manden a buscar De un lugar Donde tú ni siquiera solicitaste O sea que Dios puede hacer Que ese proyecto Que tú quieres Ay Dios mío Te abran la vacante Te abran el espacio O sea que Dios puede hacer Ay Dios mío Que esa visa que tú necesitas Que Dios puede hacer Que ese milagro No solo de provisión Eso que tú estás esperando Que Él haga Ya sea en tu sanidad Ya sea en tu ministerio Ya sea en tu vida de pareja Él lo puede hacer ¿Sabes por qué? Porque todo lo que Jehová quiere Lo hace Todo lo que Él quiere Lo hace Y entonces Él te ama a ti Más de lo que tú te amas Y todo lo que O sea yo tengo un enllave Tú te imaginas Que el Dios mío Todo lo que quiere Lo hace Que el Dios tuyo Todo lo que le da No importa Quién le firme los papeles De Jehová es la tierra Y su plenitud Del mundo Y los que en Él habitan Y todo lo que Él quiere Lo hace Porque Él es omnipotente Pero además de ser omnipotente Él es omnipresente Dios mío Entonces omnipresente Significa que Él está En todo lugar Que no hay un lugar De la tierra Que sus ojos no alcancen Que Él no vea Que Él no sepa Lo que está pasando ahí De hecho la Biblia dice ¿A dónde me iré De tu espíritu? ¿Y a dónde huiré De tu presencia? Si subiera a los cielos Allí estás tú Y si en el Seol Hiciere mi estrado He aquí Allí Estás tú Si tomare las alas Del alba Y habitar en el extremo Del mar Wow Allí estás tú No hay un lugar Donde yo vaya Que no estés tú ¿Y por qué te da Tanto miedo Andar solo? Si manejo Ahí estás tú Si ando en Uber Si cojo el metro Si estoy en el hospital Si estoy en la cárcel Si estoy en la corte Si estoy en el trabajo Trabajando con gente difíciles Si estoy en la universidad Rodeada de muchísimos impíos Donde quiera que yo esté Ahí está Dios Ay pero padre Escúchame Yo necesito que tú sepas Que tú tienes a Dios Y que donde quiera Que tú te mueves Dios se mueve contigo ¿Tú sabes por qué Que hay gente Que cuando se junta contigo Prospera? No es por ti Es por el que se mueve contigo Hay lugares Que donde tú llegas Escúchame Es más Le voy a decir algo Observe lo que pasa En un restaurante Donde usted llega Si está vacío Comience a verlo Es en serio Obsérvelo A nosotros nos pasa Que llegamos a lugares Donde no hay nadie No hay nadie Hay una mesa llena Y nosotros nos sentamos ahí Y en 15 minutos Están entrando ya los clientes Es que no eres Escúchame Es que donde tú te mueves La bendición se mueve contigo Yo no sé quién lo cree aquí Yo no sé quién lo cree Escúchame Tu empresa está bendecida Porque tú estás ahí Y como tú estás ahí Dios está contigo Y como Dios está ahí Ese lugar está bendecido ¿Qué dice la palabra Que pasaba con José? Que dondequiera que él llegaba Las cosas prosperaban Prosperó la casa de Potifar Y hasta la cárcel prosperó Pero la Biblia le quita Todo el protagonismo a José Y le dice Porque Jehová estaba con él Hay todo el protagonismo Se lo quitan Para que tú sepas Que el protagonismo No es tuyo O sea que no es por ti Es por quien está contigo Si usted lo cree Dele un aplauso fuerte al Señor Y diga El Dios omnipresente Está conmigo Omnipresente Es que está en todo lugar Pero lo otro es Que Dios es omnisciente Y que él sabe Lo que tiene que hacer Él es omnisciente Diga conmigo Omnisciente Dígalo más fuerte Omnisciente Entonces tenemos Que Dios es omnipresente Omnipotente Omnisciente Y yo le voy a leer esto Oiga esto Como Dios omnisciente Él sabe lo que necesita hacer Como Dios omnisciente Como Dios omnipotente Él tiene todo el poder Para hacer lo que Tiene que hacer Y como Dios omnipresente Él está donde debe estar Para hacer lo que necesita hacer A ver Como Dios omnisciente Él sabe lo que necesita hacer Es decir Hay cosas que yo no le he dicho A Dios que la haga Y ya él sabe Que yo necesito Que él las haga Usted no se ha dado cuenta Que hay veces Que usted no ha orado Por algo Y le llega Padre Tú sabes lo que dice la Biblia Que el Espíritu Santo Ora por ti Y que intercede por ti Con gemidos indecibles Y es por eso Que como el Señor sabe Lo que te hace falta Hay cosas que tú Ni siquiera se las has pedido Y llegan a ti Es más te digo algo Ahora mismo El Espíritu Santo Está orando por ti Y ahora mientras tú estás aquí Hay cosas que tú todavía No se las has pedido a Dios Y Él está preparando Para ti